Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este tremendo canal de Giovanni Yanes El canal deportivo más activo de todo Honduras Primero que todo, le mandaré los saludos a esas personas que apoyan de corazón en cada uno de los videos Y también que comentaron del video anterior Así que un tremendo saludazo para Marvin Rodríguez Otro saludo para Alberto Bonilla Y el último saludo de este video será para Franklin Pineda Si tú quieres ganarte un saludo, déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que voy a estar saludando a tres personas Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, comenzando con la primera información deportiva Hablaremos de lo que hizo Teófimo López en el boxeo Ya que recordemos que Teófimo López es el boxeador hondureño que boxeó este fin de semana Contra Pedro La Roca Campa La verdad amigos, hizo un tremendo exhibición de boxeo La verdad, el regreso de Teófimo López fue lo mejor que esperamos Y de verdad esperamos que siga teniendo peleas al top máximo La verdad amigos, Teófimo López ha aclarado en varias ocasiones De que él perdió esa pelea en los cinturones contra Camboso Porque estaba enfermo, yo digo amigos que hay que creerle porque si vimos la exhibición que dio el fin de semana La verdad amigos, Camboso no estaba tan lejos del nivel que tenía en esta ocasión Pedro La Roca Campa Así que amigos, esperamos que Teófimo López siga cosechando muchísimos triunfos de su vida Que siga animando a los jóvenes boxeadores en Honduras Ya que son el futuro en el boxeo Y realmente esperamos que Teófimo López los apoye en algún futuro Pasamos al siguiente tema En esta ocasión hablaremos sobre Rigoberto Rivas El bambino de oro acaba de vestirse de gala amigos Y yo sé que muchos estaban mencionando Que iba a pasar con él en cuanto a su futuro Ya que hace poco amigos Estuvimos hablando acerca de su fichaje En el equipo de la primera división Y también de otros equipos que también estaban interesados en su ficha Pero antes de todo eso amigos El día de ayer el bambino de oro Pudo marcar diferencia en un partido ¿Y por qué les estoy mezclando este tema Con el cual su futuro está involucrado? Bueno, como todos sabemos Los equipos que realmente quieren la ficha de Rigoberto Rivas Están pendientes de cada paso que hace este jugador Y al ver la calidad de futbolista Que se está desempeñando en el equipo de la Serie B Eso está significando un paso más adelante Para que Rigoberto Rivas tome las riendas para marcharse Tanto como a la Serie A O al primer equipo de otra liga No sé que es lo que vaya a pasar al final con el futbolista hondureño Pero podemos apreciar que con un golazo de Rigoberto Rivas Y una asistencia por parte del bambino El equipo de Regina de Italia Pudo disfrutar de una victoria por dos goles de ventaja La verdad amigo Rigoberto Rivas sigue destacando Para mí un gran prospecto Que aún sigue teniendo edad para demostrar su calidad futbolística Y solamente queda esperar que un equipo la verdad apueste por él Yo como les puedo decir Es un jugador que tiene buena calidad Un jugador que tiene buen juego Y que se ha creado en Italia La verdad solo esperamos que le den una oportunidad Para que pueda destacar en la primera división En la anhelada Serie A Donde realmente queremos ver destacar a este hondureño Y yo sé que en algún momento cuando se le vaya a dar la oportunidad La va a romper como sin ninguna duda Así que ustedes dejen en la caja de comentarios Que opinan al respecto de esto Y yo les dejaré a continuación El golazo de Rigoberto Rivas Ahora pasamos al siguiente tema amigos y hablaremos con respecto Del nuevo estadio que se va a construir en el fútbol hondureño Así es amigos El fútbol hondureño va a contar con otro estadio en la capital de Tegucigalpa Y no estoy hablando de un estadio del Motagua o estadio del Olimpia Que esos son aparte que se van a construir en algún futuro Sino que otro equipo está dispuesto a construir otro estadio Que va a llamar mucho la atención Ya que no será tan grande como muchos pensarían Pero si será de buena calidad Pequeño pero de esos bonitos Que cuentan con todo lo necesario Para que puedan ser considerados de primer nivel Y si amigos Este equipo es los lobos de la UPN El equipo universitario ya está haciendo sus preparativos Para construir este estadio de grama artificial Yo sé que hay muy pocos estadios de grama artificial en Honduras Pero que es lo mejor en cuanto a economización ¿Por qué razón? Estos estadios tienen larga duración Además de que no están en un sistema de riego Contratando personal para que puedan mantener la grama Sino que solamente se pone la grama Y después solo se contrata especialista Que lo estén revisando durante a lo largo del año Entonces amigos Estamos hablando de un nuevo estadio Que contará con 5000 espectadores Ese será el aforo total que tendrá ese estadio Y ya se está manejando Que los preparativos van a ser lo más antes posible Yo sé que muchos van a decir Muchos pero De que los lobos de la UPN No tienen la capacidad para construir este estadio Pero ya están a punto de empezar Con las preparaciones Y que solo les hace falta el sello económico de la institución Para que puedan empezar a la construcción Y serán amigos El segundo equipo de la Liga Nacional En contar con su propio estadio Será los lobos de la UPN Ahora pasamos al siguiente tema amigos En este tema lo haremos acerca del Motawa Que brilló en la Liga Nacional Pues recordamos que en ese partido contra el Maratón En ese clásico tan importante Clásico de las mentadas M Motawa iba perdiendo en el primer tiempo Por un resultado 1 por 0 de parte del Maratón Con un tanto de Lucas Campana En el minuto 18 Tras los 12 pasos Lo que pasa amigos Es que el Motawa Después de la regañada del Hernán De la Tota Medina Se pusieron a trabajar lo más fuerte posible Y se pudieron ir al descanso Con un tanto de Iván Edgardo López Para empatar el partido Luego amigos El Motawa siguió trabajando fuertemente Entre llantos, lágrimas y sudor Este equipo amigos Logró sacar el resultado Con menos jugadores dentro del campo ¿Qué quiere decir? Que con 10 futbolistas Con un expulsado El Motawa pudo sacar el 4 por 1 Contra un Maratón Que la verdad tenía que proponer más fútbol Al saber que tenía superioridad numérica La verdad amigos El Motawa tiene digna admiración Por lo que hizo en ese partido Y podemos ver las palabras de Jonathan Rugger Que también está disfrutando de ese triunfo De esa remontada épica Que le hicieron al Maratón Así que a continuación Les pondré cuando Jonathan Rugger Se pone a llorar En frente de una entrevista Bueno como pudimos apreciar Jonathan Rugger Le dedica esto a la familia Porque ellos son el aguante De su fútbol Y bueno ya sabemos Que Rugger regresa al fútbol Regresa de la mejor manera posible En una épica remontada Del ciclón azul Y hablando siempre De este equipo amigos Siempre hablando del Motawa Eddie Hernández Ha sido otro de los grandes polémicos Del Motawa En esta campaña de fichajes Ya que después de su rol Por la camiseta Del Olimpia Muchos fanáticos Del ciclón azul Estaban diciendo De por qué contratar A Eddie Hernández Cuando los traicionó En el pasado La verdad amigos Eddie Hernández Regresó a las canchas Con la camiseta Del ciclón azul Y en esta ocasión Dio el ancho Para decirle a la gente Que pueden confiar en él Que él va a entregar Todo lo que tiene La capacidad Para poder darles Los mejores resultados Ya que es un delantero Actualmente En esta temporada De apertura Eddie Hernández Se podría decir Que es el delantero De los más finos De la liga nacional Que tienen esa puntería Para marcar los goles Más importantes Del equipo Así que yo creo Que muchos fanáticos Del ciclón azul Después de este partido Después de esta remontada Eddie Hernández Va a ser considerado Un delantero Que va a tener el respeto De toda la afición Ya que la afición Había faltado respeto Antes de que empezaran Los primeros partidos Y bueno Yo creo que lo mejor Para un futbolista Es que demuestren Todo su fútbol Dentro del campo Y no hablando En entrevistas Yo creo que Hernández Lo ha hecho De la mejor manera Bajo perfil Trabajando poco a poco Con el equipo Para estar En los mejores momentos Con el equipo Del Motagua Así que amigos Yo con esto Voy a concluir El video de hoy Déjenme ustedes En la caja de comentarios Que opinan Al respecto De estos temas Y bueno Ya ustedes saben Que estamos sacando Muchos contenidos De calidad Para todos ustedes Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!